Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un no game play en Hope y continuamos aquí donde lo dejamos en el episodio anterior en el cual conseguimos desbloquear esta zona con la que podíamos cruzar con nuestro pequeño escarabajo andante así que vamos a ver si conseguimos cruzar porque no teníamos muy claro hacia donde ir me he estado informando un poco y parece ser que esta zona de aquí a la derecha es la clave porque podemos cruzar y antes no también decir que deberíamos de ir a un teletransporte de esos para poder mejorar nuestras habilidades y de hecho parece ser que más adelante encontraremos un punto en el que podamos cambiar las cosas a ver aquí tenemos una palanca que no habíamos visto aquí tenemos esto, vamos a bajar un poco y vamos a ver si podemos cruzar de alguna forma usando esto vale, hemos desactivado algo vale, vamos a subir por aquí a ver que encontramos un tío unas escaleritas, vale a ver aquí que hay mmm, zona con truenos vale, cruzamos cruzamos vale vale esto me lleva pues esta zona de aquí en la que podemos desactivar esto vale ahora podremos cruzar con la plataforma vale, perfecto a ver, por aquí hay algo me cago en... no, 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 no o sea, he venido aquí para morirme simplemente, ¿no? bueno al menos ya tenemos desactivado eso vale, vamos a ver que hay por aquí porque había otra zona con un teletransporte me ha parecido ver vamos a pasar de todos estos porque ahora mismo no me da exactamente igual enfrentarme a ellos sé que me dan gemitas y tal pero no me voy a estar parando con cada uno de estos que vea vale aquí hay una zona a ver sube amiguete con una palanca y una zona de electricidad vale, a ver lo ideal sería pues desactivar la electricidad para poder usar la palanca vale, va a caer un rayo y aquí hay más electricidad pero no podemos cruzar vale vale pues vamos a ir hacia abajo de una vez y vamos a usar la palanca bueno, la palanca la plataforma para ver si hay alguna forma de desactivar todo esto imagino que usándola pues nos permitirá quitar todo eso de ahí porque hay mucha electricidad aquí a ver que tenemos subimos y nos movemos vale vamos a aplastar a todos estos y nos dan las gemitas igualmente ¿veis? la técnica definitiva por cierto esta zona no no la he visto a ver bueno, bueno, bueno me he quedado aquí pillado a ver, sube a la hop vale a ver eh esta zona con esto que es un teletransporte no, no lo es vale aquí hay un no se que y aquí tenemos una piedra que nos da gemas ¿no? vale efectivamente nos da gemas dámelo todo si es que tenemos un huevo de gemas y aún no las hemos podido ni ni usar vale vamos a cruzar la puerta vamos a aplastar el bichin este que nos da gemas también ahí está ya está vale dejaremos la plataforma aquí a ver si se apaga todo vale ha parado la electricidad me parece correcto subimos por aquí y ahora imagino que la mitad de de las fuentes eléctricas se habrán parado al menos estas de aquí que son las que nos interesan más vale me han dado gemas por matar a alguien no sé a quién vale subimos y dime por favor que se ha parado esto vale 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 perfecto vale empuja pequeño y ahora tendremos que usar también la palanca de arriba vale esto ya está me va a caer un rayo me va a caer un rayo ojo chaval me ha pasado poquísimo por delante vale tenemos una mano aquí que poner pero no la podemos abrir intuyo debería de ser así que moviendo la palanca de aquí arriba pues funcione a ver si hay suerte y funciona esto a ver amigo ponte aquí y tira como no has tirado en tu vida vale empuja amigo que te pasa vale se supone que ya está y ahora y ahora se habrá abierto ahí abajo o algo no intuyo no no se ha abierto amigo me está estimando a ver si lo dejo así que pasa vale si lo dejo así sí que está abierto perfecto vale pues ya lo tenemos activamos esto y a ver qué pasa vale tengo miedo chicos tengo miedo me succiona yo me voy a apartar se ha iluminado todo y ahora qué ahora qué hola hay alguien ahí no preguntéis chicos porque no tengo ni puñetera idea de lo que está pasando a ver vamos a subir por aquí esa escalera ya se ha ido o sea vale no tengo ni mi plataforma ni nada subo por aquí se ha activado esta palanca vale movemos madre de dios la fumada aquí es enorme vale ya hemos conectado esta zona con la zona verde anterior se supone que por aquí tendremos algún punto de de cambio y tal vale una piedra con gemas si no quiero gemas quiero cambiar ya quiero tener mis habilidades ah no esto qué es tele atravesar teletransportate detrás de los enemigos vale nueva habilidad perfecto y esto cómo se usa habilidades tele atravesar ah pero que la que tenemos que activar la tenemos que activar o algo mmm bueno pues al menos ya la tenemos seguimos los puntitos imagino que sea el camino principal de hecho no puedo ir por aquí a ver esto qué es esto es un portal no no nada y aquí tenemos un teletransporte vámonos fiesta vale esta es la zona del principio y tenemos aquí a nuestro compañero hola qué tal qué ocurre está flipando eh ahora mismo he venido por ahí atravesando los siete continentes vale me dice que siga la línea no vale va a seguir la línea tu pequeño job pero vamos primero a mejorar nuestras habilidades ah no esto no es esto no es bueno 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 y dónde está lo de las habilidades lo vamos a seguir está por aquí no que yo sepa está por aquí a ver esto de aquí esto de aquí era joder hermano o sea estamos en el cuarto episodio de job y desde el primer episodio no he podido mejorar nada o sea nada es nada a ver aquí qué pasa ya no me acuerdo ni qué era esto vale esto es de skins y tal pero esto no tengo nada no bueno vale tenemos ahí la forja y aquí tenemos lo de las habilidades quiero recordar vale tela atravesar la tenemos ya ahí pero las tenemos que desbloquear a ver cómo está la cosa tenemos tela atravesar mejora de puñetazo bueno mejora de puñetazo tampoco es que lo usemos mucho combo de espada añade un tercer combo más poderoso vale esta me interesa es tocada esta tiene buena pinta también y agilidad el escudo lo tenemos tampoco lo usamos demasiado porque ahora esto de pisar a los enemigos es la leche agilidad combo de espada vale primero que nada combo de espada comprar vale 95 nos quedan combo de espada tatatatata porque no se me ha desbloqueado un tercer combo más poderoso confirmar compra vale ahora sí no sé si es que me ha timado o es que había varios combos de espada y ahora los he activado todos vale la agilidad a ver son 40 y 60 no me da para todo eh es que va mejor rodando a ver tengo 75 tatatatata buf o un potent ataque con carrerilla o una de agilidad vale pues creo que me voy a pillar vale este lo tenemos este también mmm agilidad esquivar mejor o sea no entiendo eso de esquivar mejor como puede afectar vamos a pillar la estocada que ya que venimos aquí nos hacemos full daño vale perfecto lo tenemos esto ya listo y ahora se supone que tenemos un tercer ataque que es ese tercer golpe que metemos vale y luego tenemos una estocada esta con carrerilla no ahí está estocada vale pues tenemos una mejora del ataque al menos aquí de vida y tal me parece a mí que no tendremos muchas mejoras tenemos tres corazones y la barra de escudo y del dash este del teletransporte vale vamos a mirar un poco el mapa como va porque ahora tendríamos que haber desbloqueado un huevo de cosas vale se supone que estamos aquí y hemos desbloqueado toda esta parte de aquí o sea flipante la fumada que nos hemos metido al mapa vale ahora tendremos que ir siguiendo pues las líneas estas iluminadas iluminati confirmed y a ver qué tal porque no sé dónde está nuestro compi se ha activado aquí algo ah no que es nuestro compi que está aquí oculto pero qué tal amigo qué te pasa estás bien pues nada vale aquí tenemos que meter nuestra manita vale ahí hay bastantes enemigos así que vamos a tener cuidado podemos subir aquí mira nuestro compi está ahí o sea es el mismo o se teletransporta o qué cojones pasa vale nos está indicando que tenemos que ir ahí vale o sea la zona esa que vemos ahí a la derecha es la que tenemos que ir a ver uff chaval este salto es más de fe que otra cosa eh ahí está vale vamos a saltar puñetazo tenemos escaleras y ya no tenemos que jugarnos la la próxima vez tenemos un mirador vale se supone que lo próximo que vamos a desbloquear son estos teletransportes hacia esta zona y una vez volvamos pues habremos completado la zona siguiente vale perfecto nuestro próximo objetivo está claro bajamos por aquí wey fiesta vale enemigos cuidado me ataca me ataca ahí está la verdad es que son durísimos vale la toma por saquete estos no sueltan gemas ni nada bichito venga tomamos ya está se determinó la tontería vale nos mete un puñetazo al escudo y ya está vale a ver estos no sueltan nada verdad es que me da esta penita matarlos a ver aquí hay algo vale un bicho que nos ataca hola se ha cargado la ardilla la planta esa ven aquí ven aquí hola justamente he soltado el escudo dame una vida ahí está perfecta la vida que quería vale me das gemitas ahí están mis gemitas vale y aquí poco más no nos acerquemos mucho a la planta porque ya sabemos lo que pasa vale seguimos cruzando uff vale bueno y esta y esta mosca a ver mosquitas a tomar por saco una menos vale a ver si se acerca la otra que está ahí arriba antes de que venga el bicho este mosquita ostras que hay dos eh vale vale a ver vamos a pasar un poco que hay por aquí nada no nada de nada la mosca esta va a pillar pero como hola se ha cargado la mosca se ha cargado la mosca venga hasta luego nos vemos en otro mundo a ver que hay aquí no puedo subir bueno bueno y encima no me dejan ah por aquí a lo mejor vale si por aquí esto no lo puedo cruzar bueno a ver amigo me estás tocando un poco los pinreles amigo escudo ha flipado eh ha flipado con mi técnica vale me da gemitas y aquí estamos vamos a matar a este también a ver vale muerde vale se ha muerto justo tiempo vale a ver vamos a cruzar por aquí ahora tranquilamente a ver si puedo porque esto con el teclado es la virgen de complicado vale por aquí no hay nada camino principal será esto estamos aquí oigo los saltos que flipas bueno hola no quería caer ahí pero bueno ya que he caído ahí pues perfecto vale un punto guardado al menos ya estamos aquí listos preparados esto que es para ver el mapa vale hemos llegado hasta aquí ahora tenemos que llegar hasta esta zona de aquí perfecto a ver hub bueno hub no sé si soy yo o sea este pequeñín o el robot pero no sé cuidado con el cuervo que aquí me ataca hasta las plantas uff 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 pero que vamos a ver vamos a ver esto está todo infectado le he metido una hostia a la planta que flipas venga méteme al escudo méteme ahí está vale 30 la verdad es que la máquina esta para desbloquear habilidades se chupa las gemas que flipas pensaba que al menos podría desbloquear también la de la de la agilidad pero no a ver a ver esto que es nada vale hay un lobo descansando a ver por aquí puedo subir no tendré que desbloquear algo estoy segurísimo de que hay que desbloquear algo pero que joder las plantitas estas vamos a ver vamos a ver de verdad las plantitas me dejáis cruzar vale vale a ver tenemos que poder desbloquear eso de alguna forma las bolitas sigue la bolita a ver aquí no hay nada desbloqueable aquí yo no veo nada estoy intentando ir un poco deprisa para que no me meta un bolazo pero es que a ver por aquí puedo subir no y ahora mismo estoy flipping y me meten hostia las plantas no veo nada aquí no veo nada aquí esto se puede subir aquí no aquí hay una zona vale esto no lo había visto yo antes se subirá por la escalerita hay cuervos nos puedo cargar no interactúa directamente con esto vale y ahora sí ahora sí que puedo tendría que cruzar pero bueno punto guardado esta zona la vamos a explorar ya aunque no hay nada aquí no no puedo hacer nada aquí no puedo subir vale a ver cuervos una fumada del mapa la cámara aquí a ver cómo está la cosa esta máquina está activa tendré que ir hacia la izquierda sí o sí vale tenemos para poner la palma de la mano y esta zona no sé qué es vale vamos a poner primero lo de la palma porque es un camino cerrado vale no no es un camino cerrado se abre esto y esto qué es hermano tío vamos a ver tenemos aquí a al compi vale volvemos hacia atrás camino principal así que esto de aquí es que flipas flipas con el mapa enorme que no sé hacia dónde tirar vale hacia aquí a ver esto lo puedo mover o algo interactuar no vale tenemos aquí para pillar otra orbe vale piezas eso no sé si es una espada o algún tipo de habilidad pero la tenemos prácticamente ya al 100% así que perfectísimo no creo que me haya saltado nada porque intento investigar prácticamente todo el mapa así que vale vamos aquí con nuestro compi que tal amigo es que no es el nuestro no es otro es que hay varios pues nada a esta zona me acuerdo os acordáis de la mariposa que pillamos aquí es esta zona vale vale esta zona es la del teletransporte teletransporte a ver a ver a ver a ver a ver aquí ya entramos a ver voy a usar el teletransporte más que nada porque no sé hacia dónde ir ahora mismo vale no nada ahora estamos volviendo hacia atrás yo no quiero volver hacia atrás vale vale hemos desbloqueado la puerta esa ahora ya todo está más conectado me parece perfecto pero amigo mmm dime un poquillo hacia dónde tengo que ir porque me estoy perdiendo hemos desbloqueado esto perfecto ahí no había nada vale y el camino principal tiene que ser esto por narices vale se había desbloqueado esto de aquí vale no me acordaba es verdad mi retraso se había abierto esto ahora puedo subir aquí de aquí puedo subir aquí ah no aquí hay una palanca a ver a ver a ver a ver que tengo los lobitos estos de aquí dando por saco vamos a ver amigos a ver interactuar bueno la fuerza sobrehumana que tenemos flipas a ver a ver tenemos que dar un puñetazo aquí se abren dos palanquitas bueno el parkour que me tengo que marcar yo ahora aquí ah que encima se van a ver lobo dame dame es un decir eh que se va la cámara y no no veo un cagao vale a ver desbloqueamos esto y tiene que ser todo rápido ahí está ahí está sube 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 vale lo tenemos aquí con que falles un segundo cómo está esto tío tengo que ir hacia allí ajá bueno tres ranuras o sea yo no sé yo os aseguro esto no me lo paso a la primera ni de coña o sí o sí ay dios mío ay dios mío de la que nos hemos librado no esto no es un no es un botón a ver tiramos estamos sacando escaleritas aquí vale por si tenemos que volver atrás más que nada eh ostras está encadenado esto aquí vale ahora ya tenemos las escaleras aquí abajo las veis y ya pues podemos cruzar directamente y no tenemos que sufrir como hemos sufrido ahora aunque lo hemos cruzado bastante rápido movemos esto baja del todo se ha creado un puente no aquí no tengo que meter mano o algo pues nada eso ha sonado muy mal eh meter mano vale tenemos esto de nuevo pero qué es esto de aquí tío estamos con los lobitos de las narices ven aquí esto lo tengo que empujar hola chaval vale se ha metido y ahora podremos cruzar aquí y habrá algo no un puente hacia terabitia atrás me acuerdo yo esa película esto esto qué cojones es tío esto es el vale hemos llegado al mismo sitio de antes me parece correcto hemos desbloqueado pues las escaleras aquí hay algo que estoy perdiendo amigo una palanca vale las cadenas salen me parece todo correcto y ahora tendremos que mover esto hacia la otra zona y soltar las cadenas de la izquierda la verdad hasta ahora es todo bastante lógico me voy a sentar bien en la silla ahí está vale no a ver esta está al fondo ahora sí vale subimos cuervo vale estamos en la zona esta que no podíamos cruzar ahora tenemos que hacer parkour de nuevo mi gran amigo soltamos las cadenas y qué pasa qué pasa a ver what me ha matado una planta bueno yo estoy flipando yo estoy flipando con las plantas en este mapa os lo juro a ver tenemos la plataforma ahí intuyo que ahora ya podremos pues hacer algo con vale tenemos la mano aquí y se abrirá una puerta o algo tiran las cadenas y se abre esto vale vamos a cruzar antes de que caiga por si acaso puñetazo 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 y bajamos vale un ascensor perfecto mmm 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 compañero hace buen día adiós antonio que tal tu mujer bueno esto ya se está poniendo aquí un poco tenso eh os lo digo donde cojones estamos bueno 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 estaba y se murió un punto guardado vale una palanca esto se enganchará aquí para luego subir o algo no tengo ni la más remota idea de que estamos intentando hacer que hacemos aquí que hacemos aquí porque me salvo una máquina no me voy a montar aquí porque seguramente sea para salir entonces ahora en el camino principal seguir hacia delante hay aquí hay un un obrero muy mago y con su con sus cosillas vale girará la plataforma y me dejará cruzar espero todo muy misterioso ah vale yo digo me puedo mover pero que un teletransporte bueno pues mejor mejor me lo pones a saber donde terminamos hola que tal bien todo bien aquí pues nada punto guardado y seguimos avanzando esto que me voy a matar aquí o que vale aquí hay como una bajada ¿no? mmm no me fío eh uff uff chaval uff chaval a ver que hay aquí la tubería bajamos he dicho bajamos he dicho bajamos a ver espérate ahí está hola que tal vale aquí no hay nada aquí tampoco un poco salimos por aquí vale esta era la bajada que yo os decía menos mal que no me la he jugado a saltar porque dios santo bendito tengo que saltar ahora aquí uff vale no preguntéis como todavía no me he caído es un misterio aquí falta esta plataforma por enganchar ah no me deja hay una enganchada ahí alala que dices a ver suelta amigo hay una enganchada aquí entonces esto se tendrá que girar o algo porque aquí no hay nada falta la de aquí y está esta a ver puedo bajar o algo puedo bajar pero también puedo saltar uff a veces esto voy tan pegado a la pared que no puedo ni moverme uff las tuberías estas tío me dan un malfario vale giramos esto vale ahora se supone que como está girado pues la pieza encaja vale partida guardada por aquí podemos bajar y podemos subir también ahí está vale es simplemente de subida porque de de bajada no no me dejaba o sea si yo bajaba directamente aquí luego no podía subir entonces tenía que buscar el camino ese que hemos encontrado así que perfecto lo hemos hecho todo muy bien y correctísimo introducimos la pieza y ahora esto bajará me dejará subir a algún sitio no me deja subir a ningún sitio me creo un puente vale como nos brillan los ojitos eh como nos brillan vale estamos en una especie de forja no o de mina o algo así porque hay obreros trabajando ojo bueno no tenemos mucho más camino que seguir así que yo estoy así un poquito más callado y tranquilo porque en una situación como esta estaríamos callados no diciendo madre mía no hablemos muy muy alto por si sabes esto que es un punto guardado esto es un teletransporte pero que no furula como debería no metemos mano árboles hay la virgen santa estamos como subiendo partes del mapa a la superficie teletransporte activo pero antes que nada a ver quiero bajar a ver que hay aquí porque puede que haya piezas o alguna cosa de estas ah no esta zona what 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 esta zona ya la hemos visto no por ahí hemos subido os juro que me pierdo yo aquí pero os lo re juro esto no es nada vale por aquí hemos subido por aquí hemos bajado pero esta zona me suena ya de es la del principio con su tubería sus cositas no esto es lo del principio claro esta es la del principio bueno por nada me voy a matar tío me voy a matar porque tengo ahí el punto guardado y no tengo que volver hacia atrás de nuevo vale estamos aquí y vamos directamente al punto de teletransporte a ver bueno venga vale pues estamos aquí y vamos al teletransporte donde acabaremos lo veremos en el siguiente no tranquilos todavía no terminamos vamos a ver hacia donde llegamos y vamos a ir terminando ya el episodio pero algún día llegaremos algún sitio lo sabremos en el siguiente episodio ahora sí vale pues chavales lo vamos a dejar y ya sabéis si os ha gustado dadle a like comentad y suscribiros y nos vemos en el siguiente play adiós chavales